Hola, buenos días. Vamos a ver hoy si se deberían permitir o no las posiciones bajistas. Los bajistas son los traders de corto plazo que ganan dinero cuando caen las acciones. La mayor parte del tiempo pasan bastante desapercibidos, pero cuando la bolsa tiene caídas fuertes se habla bastante de ellos y se les culpa de esas caídas. Hay gente que está a favor de ellos, otros que están en contra. Y a mí me parece importante ver este tema, porque cuando se habla de bajistas realmente se están mezclando dos cosas que son muy diferentes o completamente diferentes. Una de estas dos cosas me parece bien y creo que debe existir, y la otra no. Los bajistas realmente tienen un efecto positivo en el mercado, y son beneficiosos también para los accionistas de largo plazo de esas empresas en las que se ponen bajistas en algunos momentos. Es verdad que cuando los bajistas saben su posición hacen presión bajista en las cotizaciones. Pero eso en sí no es malo la mayor parte del tiempo, porque hace que mejore la liquidez de la acción, y eso hace que los precios sean más justos en todo momento. También es bueno que a veces los bajistas ayuden a detectar antes problemas en una empresa, y eso hace que los directivos corrijan antes los problemas. Esos problemas sean menores, duren menos tiempo, y la empresa salga más fortalecida. Y eso lógicamente es bueno para esos accionistas de largo plazo de esas empresas en los que algunos traders se pusieron bajistas en el momento dado. Porque todo esto hará que esa empresa gane más dinero en el futuro. También es bueno que cuando una empresa está sobrevalorada los bajistas corrijan esa sobrevaloración, porque así los demás inversores compran a precios mejores que si no se hubiese corregido esa sobrevaloración. Además de todo esto, el efecto bajista que causan cuando abren la operación se convierte en efecto alcista cuando la cierran. Porque siempre que un bajista abra una operación vendiendo la tiene que cerrar comprando, absolutamente siempre. Así que las bajistas la mayor parte del tiempo lo que hacen es que las cotizaciones se muevan de una forma más suave que si ellos no existiesen, y hacen que el mercado funcione mejor. Por eso esa mayor parte del tiempo la gente ni se acuerda que salen de que existen los bajistas, ni salen en los medios de comunicación. Esto que hemos visto hasta ahora son los bajistas de verdad, y me parece bueno que existan. Porque estos bajistas que hemos visto hasta ahora no manipulan las cotizaciones. Simplemente creen que una cotización va a caer a corto plazo, y buscan conseguir un beneficio con esa corrección de la cotización. Y esto está bien, y como os he dicho esto tiene beneficios indirectos para los inversores de largo plazo en esas mismas empresas que en un momento dado puedan caer un poco. Pero lo que no está bien es manipular los mercados. Es decir, una cosa es creer que una cotización va a caer, y otra es provocar esa caída. ¿Cómo se provocan esas caídas? Con rumores falsos, por ejemplo, para asustar a la gente, y conseguir así que vendan sus acciones a unos precios a los que no pensaba hacerlo, y a los que no debería hacerlo. Pero esto igualmente se puede hacer al alza, difundiendo rumores falsos que hagan subir a las cotizaciones de forma exagerada para inducir a la gente, o a una parte de la gente, a comprar esos precios demasiado altos, a los que no pensaban comprarlo no deberían hacerlo, porque alguien les ha manipulado las emociones. Así que está la diferenciación importante que debemos hacer. Una cosa son los bajistas, y otra los manipuladores del mercado. Los bajistas son positivos para el mercado, y es bueno que existan, también para los inversores de largo plazo. Y manipular los mercados es un delito que debe ser perseguido. Así que no hay que echar la culpa de lo que hacen los manipuladores del mercado a los traders bajistas, porque son dos cosas completamente diferentes. Otra cuestión muy importante es ¿De dónde sacan las acciones los traders bajistas para ponerse bajistas? Pues parece que lo lógico es que el dueño de esas acciones se las preste, y cobre lo que sea por el alquiler. Pero lo que sucede en la realidad no es esto. Es decir, los bajistas toman las acciones prestadas de forma legal, cumpliendo la letra pequeña de la ley. Pero los dueños reales de esas acciones, la inmensa mayoría de ellos, no saben que sus acciones han sido prestadas. Porque lo que sucede, casi con el 100% de las acciones que los bajistas toman prestadas para ponerse bajistas, es que las toman prestadas de fondos de inversión y de ETFs. Esas acciones se las prestan los gestores de estos fondos de inversión y estos ETFs, cumpliendo la letra pequeña de la ley. Pero el 99,99% de los dueños reales de esas acciones, que son los partícipes de esos fondos de inversión y de esos ETFs, no saben que sus acciones están siendo prestadas. Y esto es legal, tal y como está hecha la ley actualmente. Pero parece ir bastante inmoral. Y por eso creo que había que cambiar la ley, para que los bajistas tuviesen que tener el consentimiento expreso de los dueños reales de esas acciones, que van a tomar prestadas, para tomar las prestadas y poder ponerse bajistas. Yo me despido ya. Hasta el próximo vídeo. Y nos seguimos viendo en el Foro de Invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram. ¡Gracias!